hola hola mi gente linda pues en este siguiente vídeo quiero mostrarle que en caracas puedes conseguir un hotel económico si viajas de diferentes estados hasta caracas por 28 dólares amigos o sea está súper bien porque cuenta hasta con estacionamiento la habitación bueno si está súper pequeña les recomiendo que traigan sus propias sábanas cuando vayan a hoteles pues así pueden cambiar esas sábanas que están un poquito usadas para una pareja de dos estaría muy bien bueno si es una familia les recomiendo que estén siempre pendiente con las ventanas ya que estas ventanas no cuentan con una una valla o algo de protección para que los niños no puedan caerse por allí porque ustedes saben que los niños son muy curiosos el baño también súper pequeño pero bueno por lo menos tiene todas sus tuberías funcionando correctamente bueno aparentemente el personal de limpieza no limpia muy bien el baño pero bueno será que la la cerámica están oxidadas bueno no sé con un poquito de cero privacidad o sea que si vas a entrar al baño no vas a poder cerrar la puerta bueno me percaté que en la puerta de entrada a la habitación este no tenía para pasarle seguro por la parte de adentro pero por la parte de afuera si ella cuando tú cerraba la puerta ella cerraba lo bueno de este hotel es que también tiene cosas positivas como un ascensor el otro punto positivo es que allí en el hotel te dan el desayuno imagínate tener que desayunar fuera del hotel eso es amerita más gasto entonces está bien por el precio de 28 más el desayuno o sea está súper súper bien de desayuno te dan café en jugo y una arepita rellena con jamón y queso y aguacate cosas que no vi en otro hotel que estaba un poquito más costoso ya después se lo voy a mostrar la atención estuvo excelente el desayuno también riquísimo aquí les dejo esta hermosa vista al finalizar les coloque la ubicación por si deseas ir algún día a visitar este hotel si te gustó mi vídeo puedes ayudarme con un like y comentando aquí abajo muchas gracias